Enquete que tenga y muere en la jode, con un pibay y con un nadie. Enquete que a Jesucristo, muro a qué, a mu muero. No hay animito. A si a rilo, yo voy a ir a ti, a rijo. Ahí está como me llamo. A que te iju. Ya me lo juro, yo me lo juro. y 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 de bazo happy bad game batu de aquaria orancio excellence in my generation cuando eso se fue sana odio siongi what will you do to your generation you have to leave a mark live a mark live an excellence life in your generation you are leaving a mark in your generation your mark will never be moved praise the name of jesus leaving a mark are you useful what are you doing to make sure that people are having a changed life are you changing someone's life in your generation the purpose of christianity is to change lives what are you going to say davy agamagoro haria otisi edio diare no hotina diare nahinya dikora kiote yikareta haude ike jira bro do keji kia kedo ike jira madire ike jira naduig kareha toki hoena to donna keneo nileo nani fati wikarao tue kete edio go seji a maisha mamodo praise the name of jesus ... ... y He is already On his mark Raise the name of Jesus No generation Ni care ago Ni kwari Na nekyo mozi Ona mawari Nema ito mago shokora Tuga gali di kanagoro siaduri na atumia Takabisho buka idho Tadware kuo Agetiga mark Niene joe si anaisi si kwa muruo Hivi karibuni No si kagoyetaga Akabisho ben No si kagoga Akabisho Ona debela No kagoyetago Bwana isu asifiyue Ta ina inyo si kwa muri ga inyo moire Nia teore eka Oga tiga kare yetuwa Murie what are you doing To live a mark Generation ni aku Nia teke eragwo Maudu mago koni Hmm Kuri ado maikera ga maisa matamaka ga They don't care Either Nemae uva odeka mark Kana matrihuti ga Ato ige makariri kanagone siye ko juru Nane keona Kuri ado makuwa ga Ado makauga jehova ne muwe ga Nia kuwa Gayo roto uira Ta imajini yore kuwa Ado makauga jehova ne muwe ga Nane kuri akino makuwa ga Oka iguwa do mauga Titosio Ura afatiye kodhye Hihi ogekwa yuwa Madhainiro Agiu gata ya Wee oike Kou mousyousyo Ogekwa Halo Ogekwa 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 Agiri had Infrastructure If pó Nado When You invest In People Ninky odare Her Nik ¿ metemos? tu lo vio tu network es tu net worth ahora mi amor tu tipo yo ii yo que te cuida claro en tui generacion a darles a la tajiki ingreses 2 un ¿Qué es lo que yo quiero? deor ya tu mi atrele ni atumia igana mome akekua nararata mome matiguoma nyitirile moka oriato nyitagira motumiwa pastor mudogo how many ni aigana omodhi murome akeri ikadhi na materievena kanasiana siyao toneneki pastor mudogo was a true friend he had invested in us where in your generation are you living an excellent life kana wikaragamaisha magodogoda praise the name of jesus wikaragamaisha mariko haria wikaragachia man owe kaini atea owe o atea hidi erakinyajia wasiokere ike o atea oh so so wow lusso so wow li libe amokuwa kakwana akama waria we see that when the go so car so cana korea bari ali kawati ya wanna get over a jacobu nukana naki ma you are moku at any of that kora kawati ya ha ok a baby one a yellow how better we're guy into the mediano toro canamu gama yo mamma diaco doly a la cama una a geto go on our carne mo y mayo masiocura madi mona comedia melalia no melalia guignocina que vos sogo que la ley cita que yo a mediano que guaru yo dr yo yo de forma y en el 1 2 2 1 3 2 1 canadien acasa y ok yuana 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 que dada tigori aria goody oda word joy neoka with ya hau ma inia mamakile mayo marco de melalia ohanomoto gatelli tl yusok et eline muro jorge ¿Qué es lo que se dice? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.